El alcalde de Talagante Carlos Álvarez en reunión sostenida con el ministro del interior dejó claras las posturas respecto de lo que está ocurriendo en el país. Aquí la solución, dijo, es la renuncia del presidente de la república. Esta es una salida política. Escuchemos lo que señaló a nuestra emisora. Muy buenos días, soy Carlos Álvarez, alcalde de Talagante. Mire, yo quería, yo la verdad es que no sabía cuál era el motivo de la reunión. Decía como seguridad pública y por eso asistí. Y me atrevo a hacerle una crítica constructiva, ministro, porque soy bien nuevo en esto. Soy bien nuevo en esto, yo creo que el... Pero quiero hacer mía las palabras del alcalde de Pudahuel, Johnny, en el sentido de que yo, cuando lo escuché en su relato, usted tiene una mirada y una propuesta específica de solución a la situación que vive el país. Como que no sentí que estuviera abierto a que lo que usted nos propone como solución se pudiera discutir. Por eso se lo hago a modo de crítica. O sea, la solución del orden público ya no descansa en la autoridad que por ley le corresponde, que es Carabinero. A una institución que le tengo mucho respeto. Pero ya no descansa en él. Lo que no se hizo en octubre no se va a hacer ahora. En buena onda se los digo, ya fue. Como los cabros, era. Y por lo tanto, es evidente que lo que siento yo hoy día, y aquí hago esto también de las palabras de la alcaldesa de San Bernardo, y esto es lo que yo siento como alcalde, que aguantemos todo lo que podamos aguantar hasta que el movimiento se desgaste. Pero resulta que las comunas rurales tienen una dinámica que es distinta a las comunas de la región metropolitana. Me paso a explicar. Nosotros casi, yo parezco representante del Ejecutivo, si yo no soy representante del Ejecutivo. Hay un gobernador que es representante del Ejecutivo que debería estar interponiendo las querellas por seguridad pública o por ministerio del exterior, y no lo hace. Y resulta que, como dicen en el barrio, con respeto, el hueón va al arco, es alcalde. Entonces resulta que el Ejecutivo, a nivel, y esto, fíjese, en las comunas rurales, creo que somos pocos los que estamos en la vereda de la oposición. La mayoría pertenece a la coalición de gobierno. Por lo tanto, el costo político no es solamente, única y exclusivamente de aquellos alcaldes que pertenezcamos a la oposición. Sinceramente siento que esto no es un tema de orden público de más fuerza, menos fuerza. La verdad es que la sensación de inseguridad, por lo menos en mi comuna, de mis vecinos y vecinas, está generalizada. Se escucha una sirena y todos se asustan. Y aparte, lo más seguro, es que se va a complicar la situación, y bueno, uno es de campo, como que no está tan acostumbrado a esto. Entonces sí estoy de acuerdo con el Johnny, con el alcalde, perdón, que es un tema político. Pero yo no juego en el Ejecutivo, ni tampoco estoy en el Legislativo. Y la verdad, y lo plantee en un grupo de WhatsApp, a modo de reflexión, sinceramente nadie le ha planteado al Presidente de la República que renuncie. No siento otra salida. La gente quiere un resultado. No veo que vayan a llegar a un acuerdo para decir que los cambios estructurales vienen ahora, que mañana vamos a tener que hacer yo la AFP, se eliminan. No lo siento. Pero yo se lo transmito como alcalde de Talagante. Y se lo digo así, con mucho respeto, porque el Presidente ganó y ganó por paliza, si nadie lo niega. Pero el 90% de Chile no confía en él. Entonces, ¿cómo voy a confiar en las soluciones que van a dar? Porque todo el rato voy a estar pensando en la letra chica. No lo digo con mala onda, de verdad que sí. Lo digo por preocupación por mi comuna, pero también como chileno por el país. Si no resiste más. Los cabros andan en la calle ahora. Y ahí van a andar. Y tengo llamados de movilización para hoy día, mañana y pasado. Y no va a parar. Entonces, si la política se trata del desgaste, es decir, vamos a aguantar todo lo que tengan hasta que se cabreen los cabros, o todos aquellos que quieran o tengan el anánimo en salir a la calle, el resultado es desastroso. Por lo tanto, estoy casi seguro, ministro, que no solamente estoy expresando la opinión mía. Diría yo que hay una gran porción de la ciudadanía que podría hacer esa misma reflexión y transmitírselo de verdad al Presidente de la República y decirle, mire, ¿sabe qué? De repente, es minuto de dar un paso al costado. Ya lo hizo alguien en este país. El primer director supremo, Bernardo Higgins, cuando ya no pudo lograr controlar la situación global del país, simplemente dejó que lo hicieran otros. Y yo estoy hasta dispuesto a renunciar a mi cargo, para renunciar a todos, para que anticipen elecciones, y listo, y que nos cambien a todos, está bien. Pero esto requiere una solución política, no es una solución militar. Eso quería hacer. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del alcalde de Talagante, Carlos Álvarez. Lo que sí el alcalde olvidó, porque dijo que Piñera había ganado por una paliza. Piñera no ganó por una paliza, porque hubo una abstención de un 67% del electorado, del padrón electoral. Por lo tanto, Sebastián Piñera no ganó por una paliza.